Nunca habíamos visto que las cifras de casos positivos por COVID en nuestro personal y estudiantes estuvieran tan altas en los 18 meses y casi dos años que hemos estado viviendo con esta pandemia. Acaban de escuchar al superintendente del distrito escolar de Point Isabel, nos dieron un número, no dieron un número exacto de cuántos maestros están enfermos, pero como acaban de escuchar, la superintendente nunca había sido tan malo. El cuanto al distrito de Brownville reportan 6,000 casos entre estudiantes y el personal registrado solamente la semana pasada. El distrito de Brownville tiene un plan en marcha para pelear con el alto número de personal positivo al COVID. Ya tenemos un plan, BISD tiene un plan, tenemos una lista de suplentes que sabemos que podemos llamarles en cualquier momento, están listos para actuar y ayudarnos. Y esto está sucediendo en todo el valle, los directores de varios distritos escolares informan a Hechos Valle que están teniendo dificultades para encontrar maestros sustitutos.